Bueno chicos, pues aquí estamos, con estos dos. El otro vídeo se ha parado, pero bueno, pongo dos vídeos y así los vais viendo. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Sin más, hemos jugado con los perros, hemos dejado que cojan temperatura, y hemos tirado la paloma aquí cerquita del agua, ahí, donde está ahora mismo ya, que tuvieran, que estando ellos de pies, que estando ellos de pies, que directamente puedan, puedan cogerla, o sea, que no tengan que nadar, ¿vale? Para que vayan cogiendo ganas, toma por favor, mírame a través de eso, que ya está grabando, aquí, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos? Alicortamos una paloma, ¿vale? Y aprovechamos la inercia de los perros, tienen calor, ya están a gusto en el agua, y ya vamos a hacer el ejercicio, pero ya, yo estoy seguro de que ya van a ir a por ella, ¿vale? Vamos a lanzarla lejos, para que naden, les toque nadar. ¡Pichón, mira, mira! ¡Cobra! 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 ¡Tres, a otra! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Llama, pichón, Manuel! ¡Aquí, pichón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bonito! Bueno, pues este es el que tenía miedo al agua, ¿vale? Que es el que está jugando, y allá está la cachorrita, ¿vale? A ver si no nos toca tirarnos a por ella. ¡Ale, la niña! ¡Ale, la niña! ¿Vale? Vemos que todavía levanta mucha, mucha, mucha. Ahí está el que le tenía miedo al agua, ¿vale? Le da su premio. Y aquí tenemos a la otra, que todavía levanta mucha, mucha, mucha espuma, pero que ya ha ido y ha vuelto. ¿Vale? ¿Ahora qué haremos? Nos conviene que sea también la cachorrita, la que se está iniciando, la que cobre. ¿Vale? Bien, te voy a sujetar a pichón, ¿de acuerdo? Vale, pues, toma, toma, que tengo aquí otra. Te voy a sujetar, alícórtala bien, te voy a sujetar a pichón, ¿qué pasa, pichón? ¿Vale? Alícórtala bien, y nos interesa que sea la cachorrita la que cobre ahora, Manuel. ¿Vale? Pero lánzasela, que ya hemos visto que ya entran al agua. Lánzasela de mitad del río para adelante. Soltamos al otro perro para criar. Ahí está, ahí está. Levanta mucho el culo, levanta mucho el culo, pero ya está yendo. Ya está yendo. Aquí viene. Aquí, aquí, bonita. Aquí, Zoe, aquí. Que la niña, a la Zoe. Ahora, Manuel, reacciona, reacciona que lo que está haciendo es provocar a pichón. Eso es. Vale, ahora a ver si conseguimos lo mismo, pero más lejos. Pichón, aquí. Muy bien. Venga, más lejos, Manuel. Cobra, Cobra, Zoe. Cobra. Dejamos ventaja, soltamos a pichón. Cobra, bonita, cobra. Cómo rema la paloma. Llama ya, llama ya, llama ya, llama ya, llama ya. Llama, para que se me dé vuelta. Que no salga. Eso es. Muy bien. Sigue premiando, Manuel. Muy bien, la chica. Muy bien. Aquí, muy bien. Acércate a la orilla. Acércate a la orilla, Manuel. Eso es. Muy bien, bonita. Ves, nada. El que no sabía nada, el que tenía miedo, nada mucho mejor que la cachorra, ¿eh? Muy bien, la chica. Muy bien. Aquí, muy bien. Muy bien, la chica. Aquí, muy bien. Muy bien, la chica. Muy bien. Pichón, vale. Vale. Muy bien. Pues nada, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. De esta forma tan sencilla, y voy a recortar las pautas porque el primer vídeo no se ha cortado. Ha empezado a hacer cosas raras en el teléfono. Vale. Hemos elegido un día de mucho calor, ¿vale? Hoy aquí vamos a llegar a los 40. Hemos venido con Pichón y con Zoe. Pichón es un perro ya adulto, ¿de acuerdo? Sí. Que tenía miedo al agua. No entraba nunca al agua, ni a cobrar, ni a nada. Zoe jamás había estado en el río. Jamás. Bien. Hemos elegido, como habéis podido ver, ¿vale? Una orilla que entrara bien. O sea, que no hubiera un salto de agua. Hemos quitado collares. Hemos dejado que corran. Les hemos animado a que tuvieran calor. ¿Vale? Les hemos dejado chapotear por la orilla, tal y como está haciendo ahora Zoe. ¿De acuerdo? Que se acostumbraran al nuevo medio. Y hemos lanzado primero la paloma cerquita de la orilla. ¿Vale? Cada vez hemos ido lanzando un poco más lejos, un poco más lejos, hasta aquí. Como hemos visto ahora en el vídeo, hasta la otra orilla del río. ¿Vale, chicos? Pues nada. Pues con este juego. Bueno, juego. Vamos a llamarlo así. Juego, adiestramiento, pautas. Como siempre, pautas. ¿Vale? Hemos conseguido que un perrito que le daba miedo el agua y una perrita que nunca había estado en el río, acaben cobrando el agua. ¿Vale, compañeros? Pues esta vez nos vemos, pero en el río. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo, guapos. Nos vemos. Chao. ¡Fui!